Córrele gordo, córrele gordo Córrele gordo Córrele gordo, córrele gordo Ande su puta madre Que onda amigos Ya estamos con un nuevo video Y disculpen si los había dejado sin video Pero pues no hallaba de qué subir Pero bueno, deja tu me gusta Si ya estás contento de que regrese Y también deja tu me gusta Porque yo sé que eres buena persona Y también deja tu me gusta Si en este momento estás respirando Y también deja tu me gusta Si, si, no sé Pero deja tu me gusta bro Y bueno pues hoy les voy a dar unos consejos Para que mejoren su jugabilidad Ustedes como jugadores de Pug Bueno, es obvio Nombre, unos genios Y bueno cracks, les voy a dar unos consejos Para que mejoren su jugabilidad En Pug Mobile Así que pues va a estar chido el video Y pues sin darle más vuelta Empecemos papus Ahora si viene lo chido Bueno cracks, el primer consejo Es de que vengan a entrenar Pues en En el campo de entrenamiento Ya que aquí pueden mejorar Bastantísimo Aquí pues si van a subir su nivel Su jugabilidad Bueno, van a mejorar su jugabilidad En el juego papus Aquí este ejercicio que les estoy enseñando Es como para mejorar su aim Su apuntado Que apunten más preciso A los enemigos Ustedes pásensela practicando aquí pues Una vez al día Un entrenamiento completo Dura como 30 minutos Un entrenamiento diario Este les hará que Cambien su jugabilidad Y mejoren muchísimo Entonces pues Este ejercicio es como para la Bueno si Para que apunten mejor Y más preciso Y en serio Mejorarán mucho Y los resultados Lo verán con el paso del tiempo En las partidas clásicas Verán como ustedes ya mejoraron Su jugabilidad Este pasándosela Entrenando aquí En el campo de entrenamiento Ustedes no se inventen O creen ejercicios Para que ustedes mejoren Yo este se los Pongo porque Es como para ser más preciso Al momento de apuntar Tengan tu Bueno tengan mejor aim Entonces pues Este es un Este Un buen ejercicio Como para mejorar La jugabilidad De nosotros Y bueno Este otro ejercicio Lo hago Porque a veces Conectamos una bala De francotirador Contra el enemigo Pero no lo noqueamos Y pues Yo trato de hacer Este ejercicio Más que nada Para ¿Cómo se diría? Reaccionar rápido Y cambiar rápido De arma Y así no tardarte Pues bastante tiempo Y ya se te escapó Entonces Por eso practico Mucho este movimiento Para Reaccionar rápido Y cambiar rápido Al arma AR Y pues si no lo terminé Noqueando con el franco Pues mínimo tal vez Lo termino noqueando Con el arma AR Entonces pues Este movimiento O ejercicio Como le quieran llamar Pues la mera verdad Si nos sirve bastante El otro ejercicio También es de que pues Nos acostumbremos Al sniper Y siempre apuntemos A la cabeza Ya que saben Bueno ya que sabemos Todos Que hacemos mayor daño En la cabeza Entonces Pues traten de dar Los tiros A la nuca Así terminamos Noqueándolos A la primera O eliminándolos Entonces pues Aquí estar entrenando En el campo de entrenamiento Pues si nos ayudará muchísimo También El otro es De estar practicando Nuestro retroceso Para mejorar A largas distancias Y también pues Conectemos La mayoría de balas Al enemigo Y no nos terminen Noqueando O eliminando Aquí podremos Este Pues Tratar de mejorar Nuestro retroceso Andar entrenando Poco a poco Este Ahí ustedes pueden Subirle a su animación De disparo O también Si lo Controlan con giroscopio Pues subirle Las sensibilidades A la rotación Para que ustedes Mejoren Pues el retroceso Cracks Y este otro ejercicio Es para que ustedes Mejoren al momento De disparar A un objetivo En movimiento Ya sea un vehículo O un enemigo Para que ustedes Conecten la mayoría De balas Al enemigo Ya así Terminen Noqueándolo O eliminando O explotando el coche Traten de Mejorar aquí Pues el recoil En movimiento De que no se les vaya Ni hacia arriba Ni hacia abajo Sino que lo lleven En un punto fijo Y bueno cracks Entonces Practiquen estos ejercicios Y dediquenle Un poco de tiempo Al campo de entrenamiento Y ustedes Igual Inventense ejercicios Que los hagan Mejorar a ustedes Para que ustedes Sean buenos Y mejoren su jugabilidad Empujo Muy bien Un minuto y 37 segundos Más tarde El segundo consejo Que les doy Es de que se la pasen Jugando 4 vs 4 Aquí van a poner En práctica Lo que ustedes Estuvieron entrenando En el campo de entrenamiento Aquí ustedes verán Si en realidad Están mejorando También aparte Pues así van a mejorar Si o si Aunque no Se la pasen En campo de entrenamiento Ya que pues aquí van a Mejorar tanto como Reacciones Apuntados Todo eso También el uso De la tercera persona Bueno hacer tercera A los enemigos También eso ayuda Bastante También El uso del salto Agacharse en un Enfrentamiento cercano Reaccionar rápido Aquí ustedes Van a ir ganando De todo un poco Con el tiempo Entonces pues Este modo Sinceramente Si se los recomiendo Mucho Yo creo que La mayoría O algunos de ustedes Pues si se la pasan Jugando aquí Para mejorar Yo sinceramente Antes no jugaba Este 4 vs 4 Pero pues No se Como que ya Me llama mucho La atención Jugar aquí Y sinceramente Si he mejorado Bastante Así que ustedes Igual lo van a hacer Cracks Yo confío en ustedes Y no las vamos A pasar mejorando Todos Vamos a mejorar Entonces Pues pasensela Jugando 4 vs 4 Cuando estén aburridos Cuando no Se haya conectado Su amigo Su novia En el juego Pásensela jugando Aquí para que no se aburran Y si no es aquí Pues pasensela En campo de entrenamiento O jugando a otro modo Pero si juegan a otro modo Les recomiendo Que jueguen Solo vs Squad Aquí ojalá Y se pudiera jugar Solo vs Squad Para Pues ponerse Más interesante Pero pues Lamentablemente No se puede Pero aquí Sinceramente Si Mejorarán Bastante Aquí pues Yo poco a poco Voy mejorando Y ustedes También lo harán Cracks Así van a mejorar Ustedes Su jugabilidad Y van a ser Todos unos Papurris Y bueno Cracks El último consejo Es venir a jugar En arcade En el modo Partida rápida Guerra En entrena de franco Solamente Aquí quiten La opción De encontrar Amigos Ya que así Pues van a jugar Solo vs Squad O solo vs Duo Jueguen en Duo O en Squad Ya que pues Ahí así van a mejorar Bastantísimo Van a saberse Enfrentar Contra 4 O 2 Enemigos Si le echan En individual Igual van a mejorar Pero no tanto Como en Duo O Squad Pero ustedes solos Así que aquí Tienen esa opción Y aquí pueden Pasársela jugando Ya saben aquí No pierden puntos Aquí pueden jugar Sin miedo Y también les ayuda A quitarse el miedo Ya que pues El miedo Pues si Si influye mucho Ya que muchos En momentos de ver Enemigos Pues Se ponen nerviosos Tienen miedo Y como que eso Les Como que les Prohíbe jugar bien Digamos ahí así Entonces aquí Pierden el miedo Mejoran bastante Y no pierden puntos Este modo Este se los Se los recomiendo Bastante Para que ustedes Mejoren Su jugabilidad Y verán que con el tiempo Irán mejorando Bastante Y bueno cracks Practiquen en estos Tres modos Y verán mejorías Con el paso de tiempo Verán los resultados En las partidas clásicas Ya depende El tiempo Que ustedes le dediquen Igual van a ver Así de rápido Los resultados Así que pues Dedíquenle Un poco de tiempo A estos tres modos Si no lo hacen Para que ustedes Mejoren bastante Y bueno cracks Eso ha sido todo Espero y les haya gustado No olviden de dejar Su me gusta Si no Ella los va a dejar De amar De una vez Les va a llegar Un mensaje Les va a decir Ya no quiero nada Con ustedes Y bueno Eso ha sido todo Compartan con todos Sus amigos Y no olviden Pues para los que son nuevos No olviden Pues de dejar Su me gusta Compartir Y suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse Ninguno de estos videos Tan hermosos Y bueno Eso ha sido todo Y nos vemos En un próximo video Adiós